¿Qué pasa si te caes en un planque de ácido colídrico? ¿Qué te pasa? ¿A ti? A mí no, porque yo tengo súper colérico. Porque tú, como está hecha de agua, mayormente, el ácido colídrico le gusta mucho. Cuando se mezcla con el agua, se cae sin hidrógeno. Entonces, tú te conviertes en muchos H3 o más. Mayormente te vas a matar. ¿Qué pasa en esta reacción? El ácido colídrico es un ácido fuerte. Eso quiere decir que la reacción inicia un equilibrio. Aquí no queda así otro líquido. Se convierte todo en el ion. ¿Vale? Y la K vale 1. Se disuelve completamente. Pero no todos son así. ¿Vale? No todos son así. Hay ácidos que son más fuertes, que reaccionan no completamente. Como este. Como este. De este problema. Dice. Tenemos una disemunción. Pero con acción como la. De ácido bensólico. De ácido bensólico. De alión. Y etc. ¿Vale? Entonces. De esto hay c en el inicio. De esto hay c en el inicio. De esto da igual. De 0 y 0. Pero en el equilibrio. Aquí. No es caso a 9. Aquí lo que es. Uno es alfa. ¿Vale? Aquí se hay un alfa. Entonces, de esto queda c por 1 menos alfa, c por alfa y c por alfa. ¿Te acuerdas lo que era alfa? Que es la cantidad. Bueno, yo diría el porcentaje que se hizo. Cuanto mayor es alfa, más fuerte es el ácido. Aquí alfa es 1. Yo te decía 1 menos 1 es 0, por c es 0. Y aquí es 1 y queda c. Entonces, cuando alfa no es 1, te tienen que decir de alguna manera, o cada ácido tiene un número que indica cuánto barra 100. Y esa es la constante de ácido, que aquí es 6,5 por alfa menos 5. ¿Y cuánto es la c? Se me han dicho que es 0,05. ¿Cómo calculo la alfa aquí? ¿Qué es lo que me pide? Como siempre. Con casual. La casual es concentración de los productos, partidos, concentración de los reactivos. Entonces aquí c es el balón c. Y me queda... 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 ¿Qué caso? Que es 6,5. Por alfa cuadrado partido 1 menos 1. Dependiendo del valor de casual, esto lo puedes despreciar. 10 elevado a menos 4 y 10 elevado a menos 5 lo puedes empezar a despreciar. Aquí lo desprecia. ¿Lo despreciamos nosotros? ¿Por qué no? Por hacerlo bien. No cuesta nada hacerlo bien. Quedaría... Adiós. Adiós. 6,5. Pues voy a dar a menos 5. Igual a 0. Me queda una cuestión de segundo grado horrorosa. Que yo voy a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué no? 6,5. Voy a dar a menos 5. Al cuadrado. Más 4 por 0,05 por 6,5 exponente menos 5 raíz. Muy bien. Y me dejaría que es positivo, que sale menos 6,5. Muy bien. Y la vuelta. Menos. 6,5 exponente menos 5. Partido. 0,2. Me da 0,0354. Tiene dos soluciones, no es negativa. Obviamente no tiene sentido. Y aquí pone que es 0,036. Más o menos. ¿Y me da más o menos la función 5,5? Sí. Aquí da 0,036. Y aquí da 0,0354. Comete un error de un 1%. Que no es casi nada. Y ahora te piden el PAS. ¿Te acuerdas lo que era el PASO? El PASO. El PASO. El PASO. El PASO. Menos el logaritmo de la concentración de AS3O. Entonces aquí sería menos el logaritmo de AS3O. Más C que es 0,05 por alfa B 0,0354. Y me da el logaritmo de 0,05 por 0,0354. El PASO es 0,0354. 2,755. Toma el error. Eso bien. Pues el PASO. Va de 0 a 14. El 7 es neutro. De 0 a 7 es ácido. Cuanto más ácido es 0, más ácido es. Y del 7 al 14 es básico. Entonces 2,755 es bastante ácido. Esto también daría mucho lo mismo. El... ¿Cómo es? El ácido vizón. ¿Te va a cortar el mirar? Voy a pegar un poco más. No, parece que... Yo lo vendí muy bien. Tengo un poco de la pulpa.